Alabado sea Dios, según Nuestra San Luisensis 3, 6, el deber de trabajar, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque hoy oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exaltamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canseis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos, por medio de esta carta a ese, señálalo. Señálalo. Y no os juntéis con él, para que se averigüense. Más, no lo tengáis por enemigo, sino amonéstale como hermano. Alabado sea Dios. Él es el deber de trabajar.